Hola, soy Kim y yo soy Hachiko. Vamos a cocinar aunque no le entiendo nada a esta China. ¿Cuántas veces tengo que decirte que el hecho que tenga los ojos rasgados y que tenga un nombre oriental no significa que sea japonesa, ni china, ni vietnamita? Soy de Nueva Orleans. Yo como toda buena occidental norteamericana precavida, traigo anotado todo lo que le voy a decir a esta China para que me logre entender. Bueno, aquí vamos. Hiroshima, Tawasaki, Mitsubishi, Toyota, Nissan. No hagas esto, Kim, te entiendo. Hay que ponerle aceite a esto. Sí, hay que ponerle carne de mamut, te entiendo. Ay, Dios mío, me confundo esto. No puedo conjugar este verbo. Ay, no sé si me está entendiendo esta China. Es que no te entiendo nada, Kim. Ok, Ito, Nawaziki, Sakamoko, Sakamoto, la moto subió para arriba y Nawazaki bajó otra vez y Sika, Sika, Malika, la Sika. Hay que sazonar muy bien la carne para que se siente el sabor. Para los que no entienden japonés, ella dijo que hay que sazonar bien la carne para que agarre sabor. O quizás dijo que se siente opacada por mi belleza. Una de las dos cosas dijo, ni gata, ni gato Marta se puso un zapato. Kim, por Dios, no soy japonesa. Mira bien, esta carne tiene que estar sazonada y agregarle especies. ¿Qué le falta a esta carne? Eso te lo entendí. A la carne le falta la vaca. Porque la carne está separada del cuerpo de la vaca. Son dos almas separadas. La carne por un lado y la vaca por el otro lado no pueden sustistir, o como se diga, eso. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta, Kim? Sí, los japoneses la tienen chiquita. Kim, por Dios, no soy japonesa. A ver, ¿por qué todos los perros en Japón se tienen que llamar hachico? A ver, Kim, logra entender. Yo no soy japonesa, no soy oriental. Vivo en Nueva Orleans. Nací en Nueva Orleans. ¿Se quedó claro? No, oye, ¿por qué las bolas de arroz japonesas son blancas? ¿Por qué no pueden ser púrpura? Pueden ser color oro, morado, por ejemplo, morrado, o un color como rosado. Otra pregunta, como ustedes tienen los ojos rasgados, ¿cómo distinguen a una persona que se está viendo normal y a una persona que te está viendo como dudando? Otra pregunta, ¿los japoneses sudan sake? Para darle un toque a este platillo le hace falta aguacate. El consumo de aguacate es una fuente de energía y nutrientes. Contiene vitamina K, C, B5, B6 y potasio ácido fólico. Todos estos benefician ampliamente. Ay, cállate, eso no me interesa. Otra pregunta, a los japoneses cuando se enojan siempre les aparece una gotita arriba, ¿verdad? Una gota como de sudor. Eso ocurre solamente en el anime. Y como te digo, yo no soy japonesa. Ya no me sigas preguntando cosas de Japón. Oye, Kim, ¿de dónde crees tú que viene el aguacate? ¿El aguacate viene, pues, de Aguacatelandia o de Aguascalientes, de por ahí cerca? El aguacate viene del Nahual Aguacalp y viene de Coatzatlán, Puebla. Y tiene 10 mil años. ¿Gelot Kitty es del diablo? ¿Por qué eso dicen? Eso sí es cierto. Yo tenía una tía que se llamaba Eduvige, señor Borriams. Aquí tenía una gelot kitty. Se levantó y le puso una bolsa en la cabeza y la mató. Este video ha sido un deleite y un bonito ágape de intercambio de culturas occidentales con orientales. Sayonara.